... Viajera, peninsular, como que has aplatanado, que es insombre, enamorado, pediosita en el palmar... ...no van a llegar nunca, ni siquiera a un tacón de un zapato de Benímore. Si este documental no habla de las tortas cubanas, serían primas. La torta cubana es un verdadero invento, a hache, nunca he comido tortas cubanas en Cuba. Uno de los países más cercanos, en este caso, al estado de Campeche, es Cuba. Veracruz, si uno que no conozca La Habana, cierra los ojos aquí en Veracruz. Y los arriba, hay muchos lugares y los adictos a La Habana. Pero el ambiente progreso, somos un amigo. La gente de acá de Progreso es cálida, es muy comunicativa. Y sí, aquí como los cubanos son muy discalacheros y todo. Nosotros tenemos también nuestros favoritos, eso sí. Y creo que a eso nos parecemos, porque también es algo común.